La publicidad crónica es un dolor de cabeza para muchos futbolistas y además de que así lo demuestra la evidencia científica lo sé porque es algo que he visto como oficio en el mundo del fútbol tanto a nivel de contexto amateur como en contexto profesional y en este vídeo te traigo ejercicios que espero que te ayuden a combatirlos. Este vídeo además está patrocinado por Iberen Sportes, una empresa dedicada a la venta del mejor material de valoración, recuperación y de entrenamiento y me han mandado una cosita que seguro que te va bien en el tratamiento de tu pubalgia y que te enseñaré a mitad del vídeo así que estés contento. Una de las principales razones por las que ese dolor inguinal se puede alargar en el tiempo tiene que ver con la falta de trabajo específico de fuerza y el exceso de tratamiento de camilla. Los futbolistas que he tratado con dolor inguinal o con pubalgia crónica se habían tratado con todo tipo de técnicas pasivas pero ni estaban gestionando las cargas de su propio entrenamiento de fútbol, ni estaban realizando entrenamiento de fuerza específico a su lesión ni se les había hecho de hecho muchas veces una valoración en condiciones. Hay que tener en cuenta que son 67 las posibles fuentes descritas que pueden estar relacionadas con ese dolor inguinal o pubalgia entonces tienes que entender que hay veces que no todo es tienen los abdominales débiles y los aductores están compensando. Ojalá fuera tan fácil. La mayoría de las pubalgias o mejor llamadas dolor inguinal ya que muy pocas veces paradójicamente el pubis es realmente el culpable están relacionadas con el aductor y los movimientos de aducción y es por ello que los ejercicios que te voy a ir dejando se van a centrar principalmente en esto. También verás que hay ejercicios donde habrá componente de flexión de cadera y trabajo abdominal ya que muchas veces también puede que esté relacionado. Además los ejercicios estarán divididos en tres niveles según su intensidad y dificultad. Si te encuentras en una fase de mucho dolor o irritación o no has hecho directamente nada de trabajo específico previo pues lo ideal es que empieces por los del nivel 1. Otra premisa importante de cada hacer los ejercicios es que trates de realizarlos siempre sin dolor o como mucho con un dolor o molestia tolerable. Básicamente un dolor tolerable sería un dolor que pondrías de 3 o menos en una escala sobre 10 donde 10 sea el máximo dolor imaginable para ti y que no permitas que esa molestia vaya más durante la ejecución del ejercicio o no te impida realizarlo de forma óptima o normal. En caso de que esto no sea posible y al hacer el ejercicio notes un dolor mayor que 3 o que es una sensación muy incómoda habría que ajustar la intensidad o los rangos de ese ejercicio en la medida que fuera posible. El tema aquí cuando nos metemos en dosificación es lo de siempre. ¿Cuántas series y cuántas repeticiones tengo que hacer? Pues es que depende. Me encantaría traerte aquí una receta de series y repeticiones válida para todo el mundo cuando lo ven guinar pero no existe. No existe una dosificación perfecta para mejorar tu fuerza y eliminar tu dolor si la sigues a raza tabla. Eso es algo que se tiene que individualizar a cada caso. Si te gustaría tener una pauta más específica pues recuerda que habrá fresco servicio online y tras una valoración por videollamada pues puede individualizar el trabajo más a tu caso. Y así puedes tratar de hilar un poco más fino. Te dejaré también el enlace en la descripción. Y ahora sí, vamos con los ejercicios. ¡Suscríbete al canal! 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 Y que como vas a ver son bastante robustas y resistentes en comparación a las convencionales típicas de 5€ que te compras por internet. Estas en concreto llevan asas, lo cual te favorece muchísimo el trabajo en diferentes ejercicios. Y a mí personalmente, que he trabajado con muchos futbolistas en estos últimos 5 años y que este tipo de goma elástica larga la utilizo bastante en mi día a día, me parece muy top ya que te da diferentes ventajas o bastantes ventajas a la hora de realizar diferentes ejercicios. Por ejemplo, en ejercicios tan básicos como este que has visto, donde yo tengo que agarrar de la goma el pie y la mano, es mucho más cómodo hacerlo a través de las asas que no tener que atarlo o buscárselas para cogerla de alguna forma. Además, el hecho de que esas asas te las puedas colocar en brazos y piernas le da muchísima más variabilidad a la hora de crear ejercicios. Por ejemplo, es muy útil para añadir componentes de rotación sin necesidad de atar esa goma a ningún sitio, como veis aquí y como seguiré enseñándote en algún que otro ejercicio. Además, vienen con esta atadera y este pedazo de mosquetón, que es una cosa de locos, por si fuera necesario tener que furcar la goma a algún sitio que lo puedas hacer sin necesidad de deteriorar la goma y de forma cómoda, ¿vale? Si te pudiesen interesar para tu día a día, seas paciente o profesional, recuerda que tienes un código de descuento del 10% con el código MILENIALFISIO10. Te dejo toda la información en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí lo dejamos, como te digo siempre, espero que te haya sido útil y cualquier duda que tengas sobre la puasia, droga inguinal o tu caso, recuerda que puedes hacérmelo llegar a través de los comentarios y tratar de responderte lo antes posible. No te vayas tampoco sin seguirme y sin revisar la descripción, que tienes muchos enlaces de interés y te veo en el siguiente vídeo.